Mi amor es como un fuego y tú Puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón que es fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, brother Louis 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 Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve, brother Louis 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 Que soy yo, ese amor y soy tu nuevo encanto Brother Louis Louis Louis, oh No te perteneces Oh, sé que es muy fiel Amar por nada Brother Louis Louis Louis, oh Deja que se aleje Oh, la haré feliz Provecto amarla Y ves, ella me mira solo a mí Su corazón no le ven así Y así será su amor por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor por siempre Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti Ella no es para ti, brother Louis 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 Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve, brother Louis 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 Que soy yo, ese amor y soy dueño de ese encanto Brother Louis 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 Louis, oh No te perteneces Oh, sé que es muy fiel Amar por nada Brother Louis 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 Louis, oh Deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla No te perteneces No te perteneces